El rey de España, Felipe VI, pidió preservar el bien más preciado, logrado por el proceso político iniciado en 1977, la convivencia y que ningún camino que se inicie en la actual democracia pueda conducir a su ruptura. Los reyes presidieron este miércoles la sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado, que conmemoró el cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones, el 15 de junio de 1977, de las que salió la primera legislatura constituyente. En el acto solemne realizado en el Congreso de los Diputados que rindió homenaje a los parlamentos surgidos de aquellos comicios y principales actores de la transición a la democracia, el rey dijo que recordar aquellos momentos no es solo un acontecimiento de la historia reciente. Sostuvo que las elecciones de 1977 representan los mejores valores democráticos, aquellos que definen a la política en su sentido más noble, al servicio del bien común, del interés general y de la cohesión social. Notimex.